Muy buenas tardes, de inmediato el magistrado Juan José Mendoza Jóverdez, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncia en torno a la audiencia del alcalde Ramón Muchacho. ...el imprevogado bajo el número 74.234, actuando en su carácter de apoderado judicial del alcalde del municipio de Chacado del Estado Bolivariano de Miranda, manifiesta que el ciudadano Ramón Alberto Muchacho Bracho, titular de la sede de la entidad número 10.421.282, solicitó un nuevo diferimiento de la audiencia constitucional, fijada para el día 3 de agosto de 2017 a las 10 de la mañana, al manifestar que su mandante presenta problemas de salud que le impiden asistir al mencionado acto, tal como se desprende el certificado médico que consignó en este acto constante de un folio útil, emitido el 1 de agosto de 2017 por la autora Giuseppa Quincy Quincy, portadora de la cédula de la entidad número 13.359.942, acreditada en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, bajo el número 47.853, e inscrita en el Colegio Médico del Estado Bolivariano de Miranda, bajo el número 15.588. Igualmente, solicitó, se les pidieran copias de las inspecciones judiciales y sus resultas realizadas por los juzgados comisionados por esta sala para tal fin. Al respecto, esta sala constitucional pasa a decidir la nueva solicitud de diferimiento formulada por el alcalde del municipio de Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, para lo cual estima necesaria la referencia de los artículos 26, 49 y 257 del texto fundamental que consagran la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el proceso como instrumento para el logro de la justicia, así como, atendiendo a los dispuestos del artículo 84 de Yusden, que expresamente consagra el derecho a la salud en los siguientes términos. Artículo 84 de la Constitución. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El Sistema Público Nacional de Salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud. Así, se observa, anexo a la solicitud, el apoderado judicial del referido alcalde consignó informe médico de fecha 2 de agosto de 2017, que aparece suscrito por la doctora Giuseppa Quincy Quincy, en el cual se lee como especialidad medicina interna y los números de inscripción en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, número 47.853 y en el Colegio Médico del Estado Bolivariano de Miranda, número 15.588, en el cual se indica como paciente a Ramón A, muchacho B, cédula de la entidad 10.421.282 y señala lo siguiente. Se evalúa paciente masculino, 44 años de edad, quien consulta por presentar posterior herida por objeto cortante contaminado, según refiere durante operativo de recolección de basura, elevación térmica 39 grados centígrados, aumento de volumen con dolor intenso y limitación para caminar en pie y tobillo derecho. celulitis en pie y tobillo derecho. Se indican 10 días de reposo médico, desde el 2 de agosto al 12 de agosto. Se anexa tratamiento con antibióticos, analgésico, antiinflamatorio, pie en alto, limita la deambulación. Visto el anterior informe médico, el cual emana de una profesional de la medicina, que como aparece en el informe médico presentado, ejerce la medicina en forma privada, y en el mismo no se especificó si el paciente se trasladó al consultorio que aparece al pie del informe, o si por el contrario la misma se trasladó a la residencia del señalado como paciente, visto que no fue consignada certificación de una institución pública de salud, advirtiendo la sala que contando el municipio de Chacao, con el servicio médico del Instituto Municipal de Cooperación y Existencia de la Salud, INCAS, institución pública médica, escrita al municipio de Chacao del estado bolivariano de Miranda, conocida como Salud Chacao. No fue un médico de dicha institución, sino una profesional de ejercicio privado, la cual suscribió dicho informe sobre el alegado estado de salud del alcalde de esa entidad local, siendo, como se observa en la página oficial de dicho instituto, que el mismo cuenta con diversos servicios incluidos en detención médica domiciliaria. Por ello, dada la ponderación de los intereses en conflicto en la presente causa, habiéndose acordado amparo cautelar en sentencia número 369 del 24 de mayo de 2017, para que cumpla con sus competencias constitucionales y legales, las cuales damos por reproducidas, y siendo que el mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el alcalde del municipio de Chacao del estado, Miranda, so pena incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31, en Yusden, es por lo que habiéndose decretado en su contra medida de provisión de salida del país en sentencia número 543 del 19 de julio de 2017 y acordado como fue con anterioridad en acta de libertad del 26 de julio de 2017 el diferimiento de la audiencia constitucional fijada para esa fecha por petición formulada por el apoderado judicial del ciudadano Ramón Muchacho en su condición de alcalde del municipio de Chacao es por lo que en esta oportunidad dada la circunstancia de hecho alegada que en su criterio le impide atender la convocatoria de la audiencia constitucional en la presente causa se hace necesario requerir al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses Cenamec ha escrito al Ministerio del Poder Popular Relaciones Interiores, Justicia y Paz para que constate con carácter de urgencia la situación de salud del ciudadano Ramón Muchacho alegada por el apoderado judicial pues indicó que la misma le impide asistir a la audiencia constitucional convocada por esta sala y para la cual está debidamente notificado e informe de las resultas dentro de las 24 horas a esta sala constitucional en la ejecución de este mandato los funcionarios del Servicio Nacional de Medicina Forenses podrán estar acompañados de los apoderados judiciales del ciudadano Ramón Muchacho a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa a los efectos antes expuestos la representación judicial deberá consignar por secretaría la dirección en la cual se encuentra el accionado en consecuencia se decide suspender la audiencia constitucional fijada para el día de hoy la cual continuará una vez sean recibidas en esta sala las resultas de los recorridos es todo bien, escuchaban las palabras del magistrado Juan José Mendoza Jóver presidente de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien ha informado que se suspende la audiencia al alcalde del municipio Chacao del estado Miranda Ramón Muchacho la defensa de esta autoridad municipal han alegado que presenta problemas de salud los informes médicos fueron consignados a los magistrados y luego de haber sido evaluados se ha designado a que especialistas médicos del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz revisen el estado de salud y en las próximas 24 horas emitan un informe final a los magistrados y por ende se suspende esta audiencia con esta información nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes nuevamente a los estudios adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!